Mirafiori, escrita por Manuel Javois, es una historia cautivadora que sumerge al lector en el intrincado mundo del amor y la creencia en lo inexplicable. Ambientada en el trasfondo cultural de Madrid y Galicia, esta novela abarca varias décadas, revelando la evolución de sus personajes principales, Valentina Barreiro y el narrador. Desde una tierna edad, Valentina y el narrador comparten un vínculo especial, forjado por un secreto extraordinario, la habilidad de uno de ellos para ver a los muertos. Este don sobrenatural juega un papel crucial en la forma en que ambos enfrentan la vida y las relaciones. Con el paso del tiempo, la vida toma rumbos diferentes para ambos. Valentina, aprovechando su talento y pasión, se convierte en una actriz de renombre, disfrutando del éxito y la admiración del público. Por otro lado, el narrador se encuentra en un camino más sombrío, lleno de despecho y desencanto, viviendo sin la prosperidad que Valentina ha alcanzado. Pero el destino tiene sus propias vueltas. Al llegar a los 40 años, en medio de sus circunstancias contrastantes, es cuando realmente empiezan a descubrirse el uno al otro. A pesar de las diferencias y los caminos divergentes que han tomado, su relación y conexión se profundizan, dejando al descubierto sus verdaderos yo. La belleza de Mirafiori radica en su capacidad para explorar lo inexplicable. En un mundo donde las líneas entre lo real y lo imaginario a menudo se difuminan, la novela se destaca como una reflexión sobre la complejidad de la experiencia humana, el amor y la muerte. Mirafiori es una invitación a sumergirse en una historia en la que el misterio, el amor y las emociones humanas colisionan, llevando al lector a cuestionar y maravillarse ante lo desconocido.